El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Porque esto es matemático, tú te estás sintiendo decaído o decaída y no sabes por qué. Lunes 16 de enero. Denominado como el Blue Monday o el día más triste del año. Esto es matemático. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son las razones por qué yo me estoy sintiendo decaído o decaída? Claro. Porque en esta fecha se tiene la mayor carga emocional negativa desde que terminaron las fiestas. Siente que durante todo el mes de diciembre. ¿Estás contento? Todo fue alegría. Feliz. Viene la Navidad y los regalos. Alegría. Entonces también tiene la sensación de que enero es el mes más largo del año. Y es mentira. Ajá. Es agoto. Ajá. Entonces es ahí en realidad donde viene esa carga emocional que es matemática. Mmm. Está que se fueron las fiestas. Ahí esta tercera semana empiezan a llegar los biles de la tarjeta. Ay, Dios mío. Está la incertidumbre de la economía de lo que están diciendo de que este 2023 será un año fatídico para la economía. Negro. Porque hay una recesión. Y todo eso tú lo estás teniendo en la psique. Sí. Pero aparte de eso, está que si tú no manejas adecuadamente una tristeza. Ajá. Como la que tú tienes hoy día. Sí. Va a tener problemas de ansiedad, depresión, estrés. Eso podría acarrearte problemas serios. Si desde hoy tú no comienzas a administrar esa tristeza. Ya. Pero fíjate cómo son las cosas. Sí. Y yo en el día de hoy, yo sentí eso mismo. Ajá. ¿El qué tú sentiste? Esa tristeza, esa melancolía. No. Oye, cuando yo desperté hoy, yo no quería venir a este show. No. Yo quería llamar como diosa que llame y hable una mentira. Mire, buen freco, yo siempre le he enseñado pruebas a usted por WhatsApp. Yo quería mentir como diosa. Decir que estaba enfermo. No, que la hija mía está enferma. Mi hija sí que está enferma. Yo no tengo hija aquí chiquita. Pero yo te he enseñado la prueba, buen freco. Pero el carro se me quedó por gasolina. No, pero yo te enseño con video. Que un carro nuevo se me quedó con una goma que se vació y un carro caro. Yo quería ser diosa. ¿Qué diosa y vaga para echar gasolina? Pero lo tal es que decidiste venir. Decidí venir por el compromiso moral que me une. Primero vez usted. Claro. Después la audiencia. Después la distinguida y concurrida audiencia. Con ustedes. A mí me gustaría saber a través del número 1-800-963-0963. 1-800-963-0963. ¿Qué te gustaría saber, Coco? ¿Cómo te sientes tú en este día, el tercer mes de enero, con las cargas impositivas? Las fiestas se fueron. Óyeme, un mes duro. Hay que pagar las tarjetas. ¿Cómo te sientes? ¿Tú te sientes decaído hoy? ¿O es simplemente una matemática que no tiene razón de ser? ¿Tú lo sientes decaído hoy, Coco? Yo me siento decaído. ¿Estás sintiendo el Blue Monday? Yo me siento decaído. Sí. Pero tú solo, ¿no? No, yo me siento así, me siento así. Porque aparte, aparte de, en el caso mío en particular, te doy un dato. Viene el dato. Quinto de la tarde. Oye, vino datos hoy. Yo, yo vivo Rafael Solano. Acuérdate que cuando yo llego a mi casa, así de noche, no tengo con quien hablar personalmente o con quien discutir. Y entonces mi apartamento es tan limpio que no hay cucarachas que acompañan y compartan conmigo. Ni ratones tampoco. Un ratón que se siente. Porque hay algo vivo. Que se siente a la mesa. Una cucaracha, un ratón que te paga. Para bucearle algo ahí, ¿no? Mira, yo tu madre. Párate ahí para que pelee. 1-800-963-0973. Es tu ánimo hoy. ¿Cómo está? Yo decía, hoy, ¿por qué era que me sentí así? Porque yo, ¿y este sentimiento de dónde es? ¿Qué pasa? Pues debe ser eso porque no lo busqué otra razón. Ahora que te escucho, Coco. Tienes razón. Blumonde, y eso es lo que sucede porque es el tercer lunes del mes, de enero, de comienzo de año. Entonces hay sentimientos negativos. No hay fiesta. Se fue toda la fiesta de diciembre. Hay deudas económicas. Claro. Y también algún pariente o algún amigo se fue con el trío Los Panchos en diciembre. Ay, firmó con Los Angelinos. A ver, ¿qué dice José Luis? José Luis. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has dicho? No, está de noche, debe estar de noche ya. Sí, ya está de noche, pero imagínate. No, yo creo que eso es relativo porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo y mis familiares, vamos a bolsar todos los fines de semana, no importa la temporada del año. Lo que hay que trabajar, por favor. Ah, bien. Vamos con Andy. Andy. ¿Todo bien, hermano? Oye, te voy a dar datos, Coco. Bien el dato. Lo que pasa es que uno se deprime tanto, porque uno se queda rotonda con 27. Sí. Imagínate, Navidad es mismo. Y viene la renta, darte un puetazo de una vez. Usted queda rotonda sin ningún novosillo. No, y no solamente eso, sino que la mayoría de los consumos que se hicieron desde diciembre fue con tarjeta de crédito. Y ahí están llegando los recibos. Pero una cosa bien importante que voy a decir después de Daniel, que está ahí, Daniel, Daniel. Adelante. No, adelanta usted, Daniel. Te está mojando paso. Buenas tardes, Coco. Buenas tardes. Buenas tardes. Coco, para mí los lunes, yo no quiero que los lunes lleguen. Yo trabajo en Amazon y mire, cada vez que los lunes llegan son 400 paquetes y 200 paradas. O sea que eso no para ahí en Amazon. No, eso no, eso no para. Y también, Coco, el dueño del DSPY no paga. ¿Y el dueño de quién? El DSPY le la contrata. Ah, ok. Pero no paga. ¿Me entiende? Amazon sí le paga porque nosotros no trabajamos directamente para Amazon. Ustedes son subcontratistas. Exactamente, Coco. Amazon paga pero el contratista, el subcontratista se apuñala. Se bolsilla el billete. Ya lo sabe, Coco. No clava, no... Aquí hay más a Coco. Déjame escucharlo. Coco, tú tienes toda la razón, Dios mío. Ajá. Este lunes sí, wow. Menos mal ya se está acabando. No solo Blue Monday, sino Black Monday y todos los colores oscuros que pueda haber. Pero bueno, ya queda poco para que se acabe. Ramón. Ajá. ¿Lo escuchamos? Ajá, mira, Coquito. Oh, yo sí que me sentía triste. Desde las 12 de la noche yo me sentía triste. Ajá. ¿Y sabes lo que fue lo que yo hice, Coquito? ¿Qué fue lo que hiciste? Que me prendí un tabaco, marihuana, y me alegré el día. ¿Tú crees que yo jodó mucho? Me prendí una vaina quedando contentito. Pues mira, eso es lo que pasa. Por ejemplo, un día de hoy que desencadena en ansiedad, desencadena en depresión y estrés. Entonces ahí cuando comienza ese consumo problemático de alcohol o de droga, porque es un ansiolítico. Entonces tú te sientes, pasa el lunes entero con ese ansiolítico y es normal. Pero es algo bueno, malo que hay que destacar. Por ejemplo, hay una estadística del 2019 que casi mil millones de personas, entre ellas el 14% de adolescentes en todo el mundo, tenían un trastorno mental, no, suicidio, uno de cada 100 muertes, 58% ocurrieron antes de los 50 años. Porque cuando tú no tienes un control de tus emociones tristes y negativas, esto es lo que pasa. La depresión a todos nos afecta, a uno más que otro, pero si tú, por ejemplo, te sientes depresivo y tú sientes que esa depresión aumenta y tú no buscas un médico para una ayuda en psicoterapia, se puede convertir en una depresión mortal. ¿Por qué se producen los suicidios? ¿Por qué? Porque cuando hay un nivel de depresión que va del 1 al 10, y cuando la depresión te está picando el 8, que tú no encuentras ansiolítico que te la cure, porque ya está muy grave, es ahí donde tú piensas en algo que se llama suicidio. Como la última salida. Sí, para quitarte del medio. ¡Guau, qué triste! Entonces, eso hay que evitarlo. No lo hagas, no lo hagas. ¡Es el palo con coco! ¡Aprende, Dios, aprende! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, ¡El palo con coco! Bueno, la sofilia. Nada tiene que ver con Sofía, ¿eh? Sí. Sofilia. Yo pensé que era la hija. No, nada tiene que ver con eso. Estamos hablando de una conducta sexual, de una persona que tiene relaciones sexuales, justamente con animales. Y esto se considera una perversión que tiene que ver con una desviación sexual. Eso es muy común en Latinoamérica. Inclusive hay regiones que se caracterizan por esa particularidad. ¡Ajá! Una de esas regiones, por ejemplo, es en la costa colombiana. Sí. Barranquilla, sobre todo. Donde hay una tendencia en la zona rural de que el hombre puede tener relaciones íntimas con un asno. ¡Ajá! ¿Qué es un asno? Un burro, una burra. Una burra. Ok, listo, chévere. Oye. Muy famoso eso en Barranquilla. Y le dicen burrero. Burrero. Pero en Latinoamérica esta perversión ha existido por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene una condición y tiene un motivo porque esto existe. En aquellas épocas, pero todavía existe, cuando el hombre no tenía el acceso a una mujer y estaba en el desarrollo sexual, quería tener algo vivo con quien tener una relación sexual. Un tibio. Y los más vulnerables en este momento, en ese momento, eran los animales. Óyeme, en aquella época, cuando tú tenías una novia, no es como ahora que tú tienes una novia y mañana tienes relaciones íntimas. No, señor. Y era supervisada por los padres. Ay, Dios mío. Y tú, para tener relaciones íntimas, tú tenías que casarte con esa mujer. Claro. Entonces, tu sexualidad se veía cohibida porque tú no podías pasar de besito. Ya cuando tú tenés desarrollo que estás creciendo, sabes lo que tú quieres. Una chileadita nada más. Entonces, esos animales eran vulnerables. Estamos hablando de todo tipo de animales. Hasta gallinas. Pero esta práctica ha continuado todavía en las zonas rurales. Sobre todo con hombres ya de cierta edad mayores que no tienen acceso o facilidad para tener intimidad con una mujer. Este es el caso de este señor mayor que fue sorprendido en el campo por la dueña de una chiva. Ay, Dios mío. Que él prácticamente la secuestraba y metía la chiva en su casa. La casa rural. Pero que no conforme con la chiva tenía en stand-by, vamos a ponerlo así, de back-up de back-up una perra. Oye, eso. Y tan feo era ese hombre que no conseguía mujeres. Hay cosas que son así pero también una desviación sexual. Acuérdate de eso. Hay una desviación sexual también. Vamos a escuchar esto. Vamos a escucharlo. Diablo, pichiro, qué vergüenza contigo. ¿Cómo se te ocurre a ti, coge ese animal y a mí que te voy a grabar para que te dé vergüenza porque eso no se hace, oye, y te voy a meter preso porque tú no puedes coger una chiva mía para hacer eso, viejo vaqueroso, viejo verde, que te voy a grabar y que te vean todo el mundo en las redes, por sucio que tú eres y te voy a meter preso porque tú no puedes coger un animal a mí para que tú venías a usarlo como tu mujer y después de eso coge una perra, viejo rastrero, que tú no sirves, no te apures, en el video que ahora me doy cuenta no lo puedo publicar. ¿Y por qué? No, no lo puedo publicar. Va a haber una censura. Hay féferes al aire. Ok. Pero se ve en el momento cuando la perra sale despavorida del apartamento. La soltó. Ya ella, la señora, había rescatado la chiva. Y entonces fue en bus, cuando ve que nota que la perra no está, dice, son de pichiro que está. Suéltame la perra que la tiene ahí también. Aqueroso. Y sale la perra. La perra sale en el video. Ay, hombre. La pobre perra. Ay, chichi. Sale en el video de Garita. ¿Quién sabe cuántas veces se la ha sacrificado? Pero es una, vuelvo a decir, te digo, es una desviación. ¿Por qué sucede ese tipo de casos? Bueno, te explicaba en principio que eso comenzó no como una desviación sexual. Sí. Se fue convirtiendo en una patología sexual a medida que pasaba el tiempo. Era ante la falta de mujer, ante la falta de alguien con quien tener esa relación sexual, pues entonces estaban los animales indefensos. Claro. Ahí hay un caso que se hizo viral en Montecristi de un individuo, hay un video que es viral, impublicable, de un individuo en Montecristi, la región, la línea, que tú sabes que hay los chivos en Montecristi, campeón por todas las partes. Claro. Un señor que está sosteniendo relaciones íntimas con la chiva, ay Dios mío, no en la posición de perrito, sino en la costó en los arbustos. No. Y hizo que la chiva lo abrazara con las patas. Como si fuera una mujer. Sí, como si fuera una mujer. No, no, no. Oye, qué desquici, ¿eh? Eso es enfermo. Bueno, esas son cosas. Buenas tardes, señores, bienvenidos al Palo con Coco. Yo creo que hay una preocupación muy grande en la colectividad, la comunidad peruana de nuestra área debido al curso de los acontecimientos que está viviendo Perú desde el día 6 de diciembre cuando el cholo intentó darle un golpe de estado al Congreso de Perú y seguir gobernando por decreto. Ya. ¿Y quién era el cholo? Pedro. Pedro, el profesor. hoy Perú está envuelto en una vorágine de incidentes de movilizaciones que han dejado 50 muertos hasta ahora. ¡No! ¡Increíble! ¡Wow! Y todas estas movilizaciones coordinadas por sectores que quieren la renuncia de la presidenta y que quieren la restitución de Pedro. Mmm... Un hombre que con su acción violó todos los preceptos y reglas de la constitución de Perú. Sí, señor. Un hombre que gobernó un país sobre la base de la cleptocracia. Oye, dijo cleptocracia. Anotra, dominera. Dominera, anótala, ¿eh? No, te dije a ti primero. Anotada. Ok. Clectocracia que viene del griego cleto, robo y cracia que viene de poder. Ya... Estamos hablando del dominio de los ladrones que estamos hablando de un establecimiento desarrollado del poder donde el cual participan todos en conjunto. Robó dinero, puso a la familia a robar y ahora quería como tenía una oposición precisamente en el Congreso quería destutanar el Congreso y gobernar por decreto. Alentino un emperador de la antigua Roma. Entonces, ahora la presidenta ha levantado el Estado de sección que no garantiza preceptos que de los que defienden los derechos humanos para poder tratar de estabilizar al país y terminar con las manifestaciones que son apoyadas por regímenes comunistas por izquierdistas de Latinoamérica. No. Son apoyadas esas manifestaciones por México. ¿Cómo? Son apoyadas por Argentina. No. Son apoyadas por Chile. Oye. Son apoyadas por Brasil ahora con Lula y son apoyadas inclusive por Honduras. Pero tú te escuchas. Países de regímenes izquierdistas. Claro. Yo quiero conversar con los peruanos que están en el área. ¡Chimpum! Callao. Callao. Para que en realidad tú como peruano nos manifiestes tu inquietud. ¿Qué es lo que tú sugieres que se pueda hacer para acabar con este desorden que tiene Perú? Que en los pocos años han pasado cinco presidentes y ninguno ha durado un año. Por eso cada vez que yo veo una situación así como esta donde los presidentes no han dado pie con bola más amo yo Alberto Fujimori que a pesar de los cargos que le hicieron de algunas muertes fue el único que pudo acabar con ese flagelo con ese veneno llamado Sendero Luminoso. Ya. Y mira cómo le han pagado. Lo tienen preso. Lo han asinado en una prisión increíble. Un hombre enfermo. Una injusticia esa, ¿no? Totalmente una injusticia. Los peruanos deben amar cada día más Alberto Fujimori oye porque fue el único que se fajó con la guerrilla que ninguno otro lo ha hecho. Después de los presidentes que han venido son una base de ladrones todo. El tío Alberto. Una balsa de ladrones todo. Ay Dios. De rateros. No hay que bajarle nada a eso. Ya han establecido un rey de cleptocracia de robo en ese país. Oye, cleptocracia nota la diosa, ¿eh? No, yo me la sé ya. ¿Qué es lo que van ustedes a hacer como peruanos para acabar con esto? ¿Cuándo ustedes van a tener una estabilidad democrática? ¿Eh? ¿Eh? Contenta en Corea. 1-800-9-63-09-63 1-800-9-73-09-63 Arriba Perú. Coco, que usted hable de otro país. Felicitaciones. Siempre República Dominicana. Bacano, hermano. Haga suena que tiene más audiencia, papá. Eh, bueno. El 6. De enero. Perú sorprende al mundo. Pedro Castillo, que fue aupado al poder con una coalición de partidos, movimiento de partidos, intenta darle un golpe de estado al Congreso que estaba en su contra y que estaba un Congreso buscando destutanarlo del poder. Sí, señor. No se le da porque él quería gobernar por decreto. decreto presidencial. Exacto. Déjame quitar el intruso que no me deja tranquilo, pero no se le dio porque hay que felicitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú porque actuaron rápidamente e impidieron a Castillo que se saliera con la suya. defendieron lo que es la Constitución de la República y luego pues fue que se nombra precisamente la vicepresidenta como presidenta del país que tampoco la quieren. Ella declaró hoy el estado de excepción para limitar los derechos que tienen los ciudadanos a fin de controlar las manifestaciones y motines que siguen dejando muertos. Pero un ataque contra el Congreso no solamente ocurrió con Castillo porque yo recuerdo muy bien eso en un domingo 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori aparece en televisión anuncia en televisión el chino la desilusión temporal del Congreso en este caso de Castillo no fue temporal y lo dijo temporal y la reorganización del poder judicial y entonces luego ordena al ejército peruano que llevara un tanque de guerra y lo pusiera ahí frente al Congreso y ahí comenzaron los problemas de Alberto Fujimori pero Alberto Fujimori fue un buen presidente porque el hecho de tú acabar con una guerrilla de 40 años como era Sendero Luminoso que volaban todo peligroso Sendero Luminoso Dios anótatelo ahí Sendero Luminoso la notada dominguera ya la sé vamos con Daniela Daniela si buenas noches gracias por tocar el tema de Perú eres el único que toca el tema tan álgido y delicado de la situación peruana pero hay que tener mucho cuidado para poder tener en cuenta ciertos puntos si primero Fujimori nadie dice que al ingresar como presidente en la década de los 90 correcto intentó ser un buen presidente intentó pero se dejó embaucar por la ambición por la corrupción y por todos los abusos que lance que tire la mano la primera piedra del presidente peruano que no haya sido cleptómano porque vamos a estar claros los cinco mencióname a los cinco presidentes últimos que no duraron un año Alan García háblame de Alan García se suicidó háblame háblame de Castillo háblame de Castillo que se vendió háblame de Castillo oye olvídate Daniela yo sé de lo que estoy hablando tú tienes que agradecerle a Fujimori escúchame Daniela que tú no oye tú eres sorda oye eres sorda no eres peruana eres sorda vamos con Martín que ella es sorda Martín no ya no se calla Martín buenas buenas tardes buenas Coco cómo estamos todo bien hermano chin pum callao callao eso es como tiene que ser mi hermano te apoyo Fujimori fue bueno muy bueno muy buen presidente tuvo sus errores como todos claro pero yo mira yo viajé en el 90 aquí y cuando yo regresé en el 96 el Perú estaba transformado lindo lindo precioso unos restaurantes que tú no los encuentras acá en New Jersey Perú es un sitio bonito lo encontré totalmente cambiado pero bueno hablando de Castillo Castillo se merecía que lo sacaran porque no tenía capacidad para para dirigir un país y no se acuerda no se acuerda voy a continuar con Perú voy a continuar con Perú yo tengo esta mañana Palo con Coco de Perú continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco en estos momentos el estado de emergencia ha sido declarado en Perú por la presidenta quien justamente el viernes en un discurso a la nación le pidió perdón sin su gobierno se equivocó en encontrar la paz y la calma pero una de las demandas de los vándalos y fascinerosos que están promoviendo esto es que ella renuncie yo no voy a renunciar yo voy a seguir promoviendo el diálogo y la paz social para resolver esta crisis política ya déjame ahora mismo llamó un peruano que me insultó por todos los lados pero que es tan cobarde que no se quiso quede en la línea para yo rellenarlo como como un pavo un Thanksgiving párate cobarde para que pelees cobarde ¿por qué te fuiste cobarde? vuelve y llama voy con Roberto Roberto te doy la bienvenida saludos Coco saludos buenas tardes Roberto bienvenido mi opinión es que todos esos que están protestando son una balsa de ignorantes porque la mayoría de ellos son gente que no tiene estudio y que son aprovechados por las sendas de Sendero Luminoso por todas esas bases de Sendero Luminoso correcto que ahora mismo todavía esas bases esas bases de Sendero Luminoso están vivas están vivas y son gente que están tratando de aprovecharse del pueblo para crear ahora mismo no quieren dejar ningún tipo de gobierno para poder aprovechar la anarquía y tomar el poder exactamente saben que si salen ahora que si simplemente hacen una elección no van a volver a salir porque nadie va a querer volver a un gobierno comunista y de porquería que están haciendo y otra otra cosa bien importante que hay que decir que este círculo de gobiernos comunistas de la región le están dando un espaldarazo y hasta económicamente a estas turbas no oye estos gobiernos lo están apoyando porque eso es lo que hacen los comunistas apoyarse el uno al otro claro le mandan armas y municiones mandan cuartos vamos entonces con Jorge Jorge bienvenido Buenas tardes ¿Cómo está usted? Conquisto Buenas tardes bienvenido Conquisto Que me da gusto hablar con usted Yo fui uno de los cubanos que entré en el rescate de los de los de todos los reyes Sí Imagínese Solamente escuchamos tres disparos de los de los de los de los de los terroristas Yo fui el tercero que entré el resto tenía miedo se cagaban de miedo pero yo entraba yo entré Usted entró Wow Yo entré fui un capitán de la Marina de Guerra Sí Sí Entré En aquella época En aquella época entré y ningún terrorista quería disparar porque se cagaban de miedo Cuide el lenguaje Perdóname sí perdóname Sí pero yo entré Tomó un papel de baño Sí Sí Entré Por orden del presidente de la república pero entramos porque era nuestro trabajo entrar Lo mismo que hicieron las fuerzas armadas y la policía ahora que defendieron la constitución de la constitución de la república apresando a Pedro Castillo que pretendía pretendía buscar asilo político donde su mejor amigo el presidente de México para allí estar impune pero se lo impidieron ¡Vamos con Julio! ¡Oh, oh, Julio! Sí ¿Cómo estás, Coco? ¿Qué tal? Todo bien aquí Julio Zelaya de New Jersey Sí, de New Jersey Saludos, Julio Muchas gracias Sí Bueno Mira Lo que está ocurriendo en Perú es una consecuencia del desgobierno en que nos subió Pedro Castillo Un gobierno declaradamente comunista marxista Pero te voy a decir algo bien interesante ¿Algo? Porque Pedro Castillo es malagradecido El cholo y la vicepresidenta que era ahora presidente no se quedan atrás porque ellos renunciaron a la coalición política que lo llevó al poder son malagradecidos A la coalición A la coalición política que lo llevaron al poder renunciaron Ya una vez estaban en el poder Renunciaron a la coalición ¿Me entiendes? Julio Sí 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 Seguramente Castillo a Castillo lo expulsaron de renunciar a Perú Libre Y de la coalición Sí Pero ellos son él Irina Valguarte estaban en la misma lista Estaban en la misma lista Si a él lo votan porque el Congreso lo vacó debido al pretendido golpe de Estado que trató de imponer Correcto Constitucionalmente Irina Valguarte es la presidenta del Perú Pero el problema es que Irina fíjate que Irina no cuenta ni siquiera con un amigo Ajá En el parlamento peruano Y eso es peligroso No tiene bancada Porque cuando tú no tienes bancada en un parlamento como presidente la cosa se pone oscura Claro Por no decir negra Te trancan todo Para que no digan que yo dije negro La cosa se pone oscura Vamos a cantarle el corito aquel que dice así Señores Ok para cerrar con esto Viene Perú 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 Esto Los aviones son seguros Más seguro obviamente que Que un automóvil Yo estoy segurísima Las posibilidades de un accidente son muy mínimas Pero bueno, ocurre Fíjate ese avión De Nepal Con 71 pasajeros a bordo Y habían encontrado Solamente 68 cadáveres Increíble Y se dio por descontado de que todos habían muerto Porque imagínate Pero ha llamado poderosamente la atención Un video Que fue grabado En el momento en que ese avión Se accidentaba Un video donde Inclusive parece ser que quien lo grabó No pensó Que iba a caer el avión Porque se estaba hasta riendo Lo grabó No se sabe si fue que lo subió a las redes Pero el video ahí está Parece que fue uno de los sobrevivientes Porque sobrevivieron dos nada más Exacto El video se muestra Exactamente cuando el avión está descendiendo Que el piloto está buscando Un río Porque el piloto está seguro De que el avión va a caer Y para que el avión no se estrelle Dentro de la población Está buscando un río para caer Ya Y se ve cuando el avión está cayendo Cuando el avión se incendia en ese video Hasta las últimas consecuencias Hay un grito en principio colectivo De los pasajeros Y después se escucha un silencio Solamente el ruido de la candela Ya Ya El ruido de la candela Tony por favor Entonces Te lo debo Ahora después Justamente el viernes Por poco se produce una catástrofe Ajá De consecuencias impredecibles En el aeropuerto John Fisher Kennedy No Pero como así maestro Dos aviones Un avión Delta 737 Que se dirigía a la República Dominicana Que era un avión grande No como Dios Y un avión 777 De American Airlines Otro Jumbo Oye Resulta que los dos aviones Se encuentran muy de cerca Ya En una misma pista Ay Dios mío Que peligro El avión De Delta Ya con todos los pasajeros A bordo para República Dominicana Iba a despegar Ya Pero en ese momento En la misma pista Ajá Viene el de American Airlines Ajá ¿Qué pasa? Que estaban Piquera ahí A mil pies el uno del otro Oh Dios mío Uno va y otro venía Uno va y otro venía Entonces cuando la torre de control Ve que la coalición se va a producir Editó Porque le dijo Ajá A través De Del parlante Ajá Delta 19.43 Cancela la tiración de despegue Delta, Delta Atención Delta, Delta Cancela, cancela Cancela la deportación No despegue Delta Cancela ahora mismo Y el piloto canceló El despegue Casi chocando Hay que ver el mapa Que fue por cuestión Yo creo que fue un milagro Ajá Ahí va a estar muerto Ñengo Ay Porque los dos aviones Para tu información A la velocidad que iba Ajá Y estaban llenos de gasolina los dos Ay Lleno de combustible Catástrofe Estaban a unos 300 metros Estamos hablando de mil pies De distancia entre sí Cuando el avión de Delta Gracias al manipulador De la torre de control Se detuvo Y ahora han iniciado Una investigación Sobre esta colisión cercana Que hubo Pero ¿sabes qué es lo más grande? ¿Qué es lo más grande? Que este tipo De acontecimiento Se está produciendo Y ha aumentado Un 92% No Y hasta el momento Se ha podido evitar Que no es un 1% De casos así Que se produce 92% aumentado Oh my God Viene demanda Por el sur Y yo creo Yo creo Que los dominicanos Que iban en ese avión No se enteraron de eso Oye ¿Qué es lo que pasa? Ajá Cuando los aviones Se ponen para ti Se ponen No vemos Constantemente Un choque de avión Ni nada Ajá Pero fíjate Cómo comenzó esto La semana pasada Ajá Más de 10 mil aviones Quedaron en tierra Debido a una falla Informática En la administración Federal de aviación No Resulta Porque la torre de control Oye ¿Qué es lo que hace La torre de control? La torre de control Ordena el despegue Correcto Y le dice A la torre de control Y le dice Al piloto Mira la pista tal Exacto Esta es la que tú vas a entrar Y ordena Que los aviones Estén a distancia El uno al otro Correcto Mira tanto a la izquierda Tanto a la derecha Pero esta organización De la federación Tiene Un sistema informático Que en tiempo real Le dice al piloto El mal tiempo Le dice al piloto Si hay una falla En una bombilla En la pista Le dice al piloto Ten cuidado Que un block En tal aeropuerto O sea De forma directa Claro Y ese sistema Que es muy obsoleto Oye obsoleto Falló Ajá Y para evitar desgracia Como falló el sistema Ordenaron que 10 mil vuelos No despegaran Oye eso 10 mil 10 mil se quedaron en tierra Oh man Que fue lo más grande Que ocurrió Después del 911 Cuando todos los vuelos No pudieron despegar Ya Entonces viene El de Nepal Viene el de Nepal Y viene este De Delta Y de American Delta que salía Para República Dominicana Y el de American Que salía para el Reino Unido Y estaban en la misma pista Ya Uno casi despegando Y el otro Y el otro en la misma pista Que acababa Buscando como aterrizar Ay Dios Tú te imaginas Un choque de frente Entonces Los dominicanos Que iban en ese vuelo 145 en total Con el otro Iban 137 No se dieron cuenta Pasó desapercibido Ya Porque de haberse dado cuenta Hubiesen ya demandado Por un susto inexistente Claro Muy cierto Muchacho Óyeme Estuvieron buscando a Cabanilla Y abogados para demandar Yo estoy asustado Yo no me vuelvo a montar Más en un avión Es más Hay dominicanos Esos que están enfogonados Y que por qué Ese 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 Como la torre control Dios y aviso Le han dejado Un choquecito ahí Para la demandita No es que no iba a ser Un choquecito Hay que ver Hay que ver el video Ajá Estamos hablando De mil pies El uno al otro Con la velocidad Que iba Se mueren todos Y lo grande De esos aparatos Oye Dopenco Oh my god Con ese simple choque Lleno de gasolina Una explosión Porque El avión no iba a caer Porque estaba en tierra No iban a caer Ay Dios Porque cuando un avión Cae en tierra Con esa barriga Sálvense quien pueda Pero entonces Iba La La colisión Iba a producir Un incendio volátil Oh my god Iban a explotar Los dos Esa gasolina de avión Que quema Como cosa loca Iban a explotar Los dos Oh Dios En el medio De la pista Ahí ¿No entiendes? Oh my god Atención damas y caballeros Les da a los capitán Ya en un par de minutos Estaremos despegando Somos La número 12 En la pista En un par de minutos Estaremos despegando Destino a Santiago República Dominicana Buen viaje Fíjate que El que De los tres El que más viaja soy yo Si tengo posibilidad De que un avión Me salga premiado Ay Dios mío Cuídate Cuídate Y tú sabes Pero no te vayas Por ese aeropuerto Entonces Te dicen que parte Del avión es más seguro Ya tú sabes La detrás de la sala En la cocina No en la sala En el medio Es la parte más segura Pero cuando está para ti Está para ti Mira muchachos Si ese pájaro se cae No importa Porque El flay Es safe The landing Is killed ¿Cómo? Repíteme eso Para confirmación El flay es safe The landing Is killed Porque cuando el avión Está allá arriba Está seguro Ahora el aterrizar El lío Ahí es la prueba de fuego Ahí es la prueba de fuego Claro Y de hecho Te doy un dato Bien el dato Último de la tarde La gente piensa Creo yo Que solamente el piloto Puede aterrizar el avión No El piloto automático Lo puede aterrizar Lo que pasa Que no se le permite A menos que el piloto Humano Tenga un Un ataque al Corazón Ya Tenga Este inutilizable Inútil Pero ahí El piloto automático Puede aterrizar el avión Y en caso de que el piloto No esté Entra el copiloto Eso iba a decir Que hace el copiloto Porque hemos visto En la película Donde envenenan el piloto Y el copiloto Ojalá que yo no tuviera Un avión así Ay Dios Y ese avión Para abajo Y esa puerta Está encerrada Es que en dado caso Que le pase algo A los dos Dios libre No puede entrar alguien A intervenir Y tratar de No hay una llave especial Que la tiene la zapata ¿Cómo se llama? Los azafatos Y los azafatos Que pueden abrirlo Y los abren Entonces buscan Comienzan a hablar Con la torre de control La torre de control En su defecto Puede darle una orientación De cómo maniobrar De cómo maniobrar De cómo en primer lugar Poner el piloto El piloto automático Exacto Y muchas veces También hacen un anuncio Que si va alguien ahí volando Que sepa manejar el avión Exacto Pero lo hacen con discreción Hasta tanto Ahora ya cuando ve Que la vaina es difícil Van a decir Señores Abajen la cabeza Que nos fuñimos todos Y cojan La máscara Y póngale la máscara Al niño primero Después la pone usted Y después tiene la puerta Del lado Que si tú te sientas ahí Tú tienes que ayudar A los otros primero Y después Lo primero que te pregunta ¿You speak English? Cuando tú te vas a sentar En el medio Yes Yo dije Llegué un día Y se me hubo un lío ¡Palo con Coco! Oye Gracias por escuchar El Palo con Coco Si te gustó este episodio Compártelo en redes sociales Si te quedaste Con las ganas de más Sigue derecho Y escucha Todos los episodios Que quieras Pero no somos responsables Si te vuelves adicto al show Suscríbete Para recibir notificaciones Y disfrutar El podcast Del mejor show Que tiene la radio En New York El Palo con Coco Es un podcast de euforia